Muy buenas, bienvenidos al canal, en el vídeo de hoy vamos a regalar un juego de los que nos dan en Prime Gaming, de los que no vamos a hacer uso, vamos a ver si nos regalan este, vamos a darle aquí a ver si nos da código, si nos ha dado código, vale, vamos a echar para atrás de nuevo, el código lo tenemos aquí al completo y ya sabéis es un código de un solo uso, así que la primera persona que entra al vídeo coja este código y lo ingrese en estos detalles que vamos a leer a continuación, va a ser la persona que pueda quedarse y disfrutar de este juego totalmente gratis en su PC, conmigo siempre estaría muy agradecido de que la persona que se quede con el juego pusiera un comentario en la caja de comentarios, dando las gracias o agradeciendo haberse podido quedar con el juego, así los demás usuarios que quieran canjearlo a la vez que lo hacen puedan ver en la caja de comentarios si alguien lo ha canjeado ya con anterioridad, vale, dicho esto nos dice haz clic en canjear código para abrir automáticamente la página de canje de GOG.com, tendréis que registraros con vuestro correo con vuestra contraseña en la página esta de GOG.com, iniciar sesión en ella y una vez que eso cogéis el código que nos acaban de dar y lo ingresáis aquí, volvemos para atrás, el código es este de aquí ya lo sabéis y nos dice la página de canje de GOG, haz clic en continuar para canjear el código de juego único el 10 de enero de 2025 tenemos hasta esa fecha para canjearlo o si no caducará y dejará de funcionar como digo si no has iniciado sesión en GOG inicia sesión en tu cuenta activa de GOG o regístrate para crear una sólo tenéis que hacer eso iniciar sesión ahí o registrarlos en esta página y luego entrar a la página de canje para poner el código así que nada vamos a echar para atrás para que veáis un poco cómo es el juego aquí tenemos unas pequeñas capturas de pantalla para que os hagáis una idea de cómo es gráficamente el juego y nos dice que es un juego de plataformas juego de rol rpg aventura fue lanzado al mercado en 2023 27 de marzo de 2023 y el juego es sólo para un solo jugador así que nada no vamos a alargar mucho más el vídeo voy a dejaros por aquí como siempre nuestro código de creador por si realizáis alguna compra dentro de la tienda de Epic Game Store estaría muy agradecido de que nos apoyaréis con este código que os dejamos en pantalla también si jugáis al juego fortnite y vais a realizar alguna compra dentro del juego que cueste pavos ya sea el pase de batalla una skin un gesto cualquier cosa que cueste pavos dentro del juego fortnite estaría muy agradecido de que nos apoyéis con este código que os estoy dejando aquí así que nada dicho esto si te ha gustado el vídeo y la información ya sabes dale a like suscríbete y comparte para ayudarme a crecer muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo adiós